Hola mis niñas, buenos días, feliz inicio de semana, espero se encuentren súper súper bien. Hoy empezaremos con nuestra ronda de canciones, así como lo hacemos todas las mañanas en nuestro salón. Y con la canción que empezaremos es con los buenos días. Buenos días mis niñas, ¿cómo estás? Muy bien, este beso y sabroso, ¿cómo estás? Qué bien. Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días mis niñas, ¿cómo estás? Muy bien. Yo tenía un animal de cinco patas caminaba, cuatro pelitos de niña y su cola la meñaba. Con sus uñas se rascaba y tocaba la guitarra y a la luna le cantaba, pero ¡uy! desafinaba. Cuatro pececitos salieron a nadar y el más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino el tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 me regaña mi mamá. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la chimenea sale el luna, así y así. Y cuando quiero entrar, yo toco así y así. Me limpio los zapatos, así y así. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la chimenea sale el luna, así y así. Y cuando quiero entrar, yo toco así y así. Me limpio los zapatos, así, así, así. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la chimenea sale el luna, así y así. Y cuando quiero entrar, yo toco así y así. Me limpio los zapatos, así y así y así. Ahora, posición para manejar. Yo tengo un carro rojo y amarillo. Yo tengo un carro rojo y amarillo. Tiene cuatro ruedas y hace mucho ruido. Tiene cuatro ruedas y hace mucho ruido. Cuando se levanta, sube despacito. Pero debajo, 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 debajo. Y cuando quiere no toca, no toca, no toca. Y cuando quiere no toca, no toca y se va a dormir. Bartolo, aquí. Bartolo, aquí. Ahora en los cachitos. Bartolo tiene una orquesta, que es esta, que es esta. Bartolo tiene una orquesta, que es esta, que está aquí. Y cuando quiere no toca, no toca, no toca. Cuando quiere no toca, no toca y se va a dormir. Bartolo, aquí. Ahora en la cintura. Bartolo tiene una orquesta, que es esta. Bartolo tiene una orquesta, que es esta, que es esta, que está aquí. Y cuando quiere no toca, no toca, no toca. Y cuando quiere no toca, no toca y se va a dormir. Bartolo, aquí. El día de hoy recuerden pasar sus videítos de El Día de Cocina. También recuerden que hoy trabajaremos en el libro de los números de la familia del 23. Y también deben realizar, me imagino que realizaron el dibujo del Día de Cocina. Muy bien mis niños, espero les haya gustado este día de ronda de canciones. Recuerden repasar a diario el abecedario, la familia de los números y figuras geométricas. Recuerden no salir de casita y si lo hacen, recuerden usar sus tapabocas y usar antibacterial o su jabón.